Y bueno, vámonos de volada con el estreno pues grande, primordial de esta semana que representa otra de las grandes películas mexicanas que pues darán su función de estreno este viernes. Se trata de Amor a Primera Visa, esta película protagonizada por Laura Ramsey, Omar Chaparro y pues uno de los mis reyes de mis reyes, el señor Jaime Camil. Y bueno, trata la historia de Alejandro Fernández, no, no es Alejandro Fernández, así se llama el personaje de nuestro queridísimo Jaime Camil, que pues es un mariachi que quiere mandar a su hija a Arizona para tener una mejor vida, unos mejores estudios, pero no tiene visa. Entonces pues tendrá que ir al cónsul a sacar los papeles, a formarse en esa asquerosa fila que dura como dos horas para encontrarse con la bella Rachel, quien es una cónsul de Estados Unidos trabajando en la embajada mexicana que recientemente ha sido promovida a Londres. Pues Alejandro necesita una visa, Rachel necesita ya salirse de ahí, creemos que los dos pueden solucionar sus problemas, pero pues se dará pues una historia romántica, divertida, en la que pues nuestro querido mariachi en compañía de su compañero Omar Chaparro, pues le dará un tour por las bellas calles del DF a nuestra querida cónsul Rachel para pues romper un poquito el estereotipo de cómo somos los mexicanos, pero sin embargo también dejar de lado que los mexicanos pues somos unas personas que les gusta la fiesta, que les gusta pues la buena vida, les gusta el baile, les gusta por si fuera poco también cantar, precisamente pues esto es lo que ocupa la profesión de mariachi que interpreta Jaime Camil. Y bueno, la cinta es dirigida por Piti Polibarra, quien es uno de los más reconocidos directores de videoclips musicales y comerciales en nuestro país, y también nos dio ya hace algunos años el largometraje de El cielo en tu mirada, que también estaba protagonizada por Jaime Camil, Mane de la Parra y Aislinn Derbez. Y pues esta película también como que pues tiene un poquito de vaivén entre lo que es el choque de culturas de México y Estados Unidos, y esto se ve también reflejado en el elenco, que también incluye a figuras como la primera actriz Stockard Channing, a quien recordamos por su papel de Rizzo en la nostálgica película Grease, y también tenemos a Tom Arnold, ese insufrible comediante que vimos en los años noventas en películas como Mentiras Verdaderas, Carpool, El Bravocón, Los Estúpidos, entre otras más. Sí, es ese gordito que es el amigo de Schwarzenegger, pero pues vamos a divertirnos y vamos a cantar un fuerte ay, 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 con este trailer de Amor a Primera Visa.